Ay, pero tú que eres, niño o niña Niña No mientas, eres niño Pues si ya sabías, ¿para qué preguntas? Antes me decías que nuestra vida era como un cuento de hadas Y lo sigues siendo ¿De veras? Sí, yo soy el príncipe y tú eres la bruja Así que damas y caballeros Eros, eros, eros Sean bienvenidos Nidos, nidos, nidos A este show Y esperemos que les guste el espectáculo Show, show, show 100% mexicano Nacional Vean qué hermosura Me enviaron mis amigos de Atelier Floral Para decorar mi casa Estos me llegaron el lunes Y les prometo que todavía están intactas Muchas gracias Tengo que poner orden Pero ya vamos a sacar Todo este lado Nos toca Porque ya empezó el frío Pero así, poquito Entonces tocan los sutercitos más delgaditos Empezar a usarlo ya De este lado, Diana Está pintando su papá Mientras yo juego Mientras yo juego Sincronización Gracias.